Quince años tiene Martina, cuando su amor venció, y a los dieciséis cumplido una traición de los dos. Estaban en la torrita cuando el momento llegó. Oh, ¿qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu colón. Aquí he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese caballo? Que mi corral relinchó. Ese caballo es tuyo, tu papá te lo mostró. Pa' que te juegue la boda de tu hermano a la menor. ¿Yo pa' qué quiero el caballo? Mi caballo tengo yo. Todo lo que quiero es que me digan quién en mi cama vivió. En tu cama no hay dolor, cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfiando, estoy temprano a dormir. Amén.